Entonces, como le estaba diciendo, al lápiz no iría al funeral, él sabía que iba a formar un caos. Porque tú el que estaba ahí, la mayoría era buscando su vivo. Yo vi gente ahí buscando vivo a dos manos. Pero entonces, lápiz, si tú no hubieses tirado ese tema que tiraste hoy, yo te hubiese entendido el video, pero no lo entendemos el video. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que aquí él estaba buscando vivo y tú, ¿para qué tiraste más hoy? Vamos a dejar la hipocresía que hay y la doble moral y vamos a dejar todo. Porque sabemos cuál era tu plan, lápiz. Tú no querías ir a ese funeral porque tú no querías darle la mano a mucha gente y tú no querías que nadie se buscara un vio. Y tú preferiste no ir. Pero esto no lo va a entender los lápizistas. Mira cómo su suertista, en dolor, tiró un tema. Oh, vamos a aplaudirlo, eso. Y todo el mundo no podía tirar temas porque estaba en dolor que se murió Palin. No, así no. Pero, ¿qué ustedes opinan? Demos su opinión ahí en los comentarios. Hey, estaba un poquito ocupado, por eso respondí tarde. No, así no. Chau. Gracias por ver el video